Música Desde luego lo que vemos con esperanza es que hay mucha participación y eso siempre es buena noticia y esperemos de verdad que eso sea una muestra de que hoy vamos a hacer una jornalista. Las encuestas permiten todo tipo de resultados pero estamos animados. De todas formas vamos a dejar que hoy vote la gente tranquila, que vote a la opción política que quiera pero desde luego vamos a luchar muy duro para que a Cataluña vuelva la reconciliación. Animo a todo el mundo a ir a votar, animo a todo el mundo a salir de casa, a encontrar un huequecito para en un día laborable como hoy hacer el esfuerzo de ir a votar y espero de verdad que hagamos historia y que tengamos una participación histórica. Espero que inundemos las urnas de votos porque nos lo jugamos todo, nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos.